Tú me miras que te heces, te quiero, te quiero, te quiero. Cuando te vienes al calor, te vienes a esta vida misma. Quiero, cuando te amo yo sé que te quiero, soy un juego que llega hasta el cielo. Te vienes a esta vida, somos dos, dos enamorados, somos dos. Dos enamorados, dos enamorados, dos enamorados, dos enamorados, dos enamorados al soñar. Vamos a estar juntos, encerrando el mundo entre las manos, somos dos, dos enamorados. Que se da color con el alma, blanco y mar, furia desatada. Que al final se da luz de mi alma. Quiero, cuando te vienes a esta vida, te vienes a esta vida, te vienes a esta vida, te vienes a esta vida. Que al final se da luz de mi alma. Que al final se da luz de mi alma, te vienes a esta vida, te vienes a esta vida, te vienes a esta vida. Que al final se da luz de mi alma, te vienes a esta vida. Con el final se da luz de mi alma, te vienes a esta vida. Con el final se da luz de mi alma, y te vienes a esta vida. ¡Gracias!